Vamos hasta Ecuador, porque obviamente ese terrible accidente de ayer, pues 22 de los fallecidos son ecuatorianos, pues una sangría más en un país que ya por sí tiene que estar sufriendo esa migración de personas buscando un mejor futuro. Vamos hasta Ecuador. Ecuador, ¿a quién tengo? Giselle Jacome está desde Ecuador, le doy la bienvenida. Buenos días desde Panamá, Giselle Jacome, que está desde Radio Centro Ecuador. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por hacer este contacto hoy. ¿Qué tanto necesitamos conocer de lo que está pasando con nuestra migración en exteriores? Giselle, una noticia más de esta migración. De los fallecidos, ¿vienen de un área específica de Ecuador? Es un área que está migrando más que la otra. Sabemos que se puede decir que Ecuador son dos países en uno, un país de la costa y un país de la sierra. ¿Vienen de algún lugar en específico? ¿Y cómo se ha tomado esta tragedia allá en la mitad del mundo? Mira, sabes que hasta horas de la madrugada la Cancillería publicó que habían siete personas que estaban heridas y que iban a hacer todo lo posible por tratar de ponerse en contacto con ellas y con sus familiares. Te comento algo que está ocurriendo aquí, es muy muy grave. Hay una región en el sur que se llama Cuenca y está en la provincia de La Suay. Es una región que se quedó solamente con mujeres porque aproximadamente en el año 1999 hasta el 2003 empezaron a salir muchos hombres. Esto ocurrió y las familias prácticamente se disolvieron, quedaron los abuelos a cargo de los hijos, de sus hijos, etc. Y ha sido muy muy triste. Si tú vienes y recorres varios lugares de esta provincia vas a encontrar que en su mayoría hay mujeres y pues obviamente ya son mujeres adultas, muchas de ellas ancianas y jóvenes que no sabían qué hacer con el dinero que venía especialmente desde Europa. Esto se detuvo hace aproximadamente unos 10 años cuando el país empezó a ver un poco más de prosperidad. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy los coyoteros ya se cansaron de ir a esa parte del sur porque la gente ya empezó a notar que la mayoría de veces los coyoteros iban, les piden 20 mil dólares, 17 mil dólares y los dejan endeudados, casi no llega ningún migrante a Estados Unidos. Y se dieron ahora el trabajo y en eso estamos justamente haciendo una investigación muchísimo más profunda. Se fueron ahora al norte. El norte en nuestro país es una zona muy agrícola, es una zona muy rica. Allí está la mayor cantidad de campos de exportación de flores. Pero ¿qué es lo que ocurre? Estos campesinos están consiguiendo créditos, préstamos a altos intereses en bancos que les dan 40 mil, 60 mil, 80 mil dólares para que coloquen sus propios invernaderos. Con la crisis que hay en este momento con Rusia, Rusia ha sido uno de los compradores de miles de toneladas de flores ecuatorianas, Rusia y Ucrania, da la casualidad que estos dos países ya no nos pueden comprar tanto como antes y estas personas se han visto en la necesidad de pagar intereses muy caros. Llega primero los coyoteros a ofrecerles maravillas. Les ofrecen trabajo en Nueva York, que los colocan allí en ocho días. Acabo de enterarme hace poquísimas horas que varias personas de una comunidad específica cerca de Otavalo, que tal vez esta zona para algunos resulta conocida porque es una zona donde hay mucho tejido, donde esta comunidad ha salido al mundo a recorrer con sus tejidos. Allí llegan estos coyoteros y les ofrecen que en ocho días los ponen en la frontera con México. Se está yendo vía Colombia, vía el Darien y entre ellos están afectadas estas 22 personas. Con una tristeza enorme, ayer hablábamos con las familias de algunos de ellos. Salen familias completas, salen personas de siete, diez miembros de la familia. Giselle, hace unos años, es decir, Almería yo creo que era uno de los lugares donde más ecuatorianos vivían fuera de Ecuador, en el mundo entero. ¿Por qué se perdió esa opción a Europa y es ahora hacia América? Y más en un camino tan difícil que es, se puede decir, ir andando desde Ecuador hasta México. Sí, es una locura. ¿Sabes qué es una locura? Realmente muchos de los que se encontraban en España y en Italia regresaron con un plan que se implementó en el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Él hizo un plan que se llamaba Migración Responsable, que regresaban con sus capitales aquí y podían emprender en varios negocios. Entonces muchos de los ecuatorianos que se encontraban en la zona de Almería, que se encontraban en Italia, les encantaba volver con su dinerito y poner sus negocios. Al principio les fue bien y eso hay que resaltarlo. Fue una buena iniciativa del gobierno del expresidente Lenín Moreno. Este hecho de darles la oportunidad de que venían con sus dineros, no les cobraban la importación de autos, por ejemplo, eso no. Les daban créditos, inclusive aquí, para que pusieran sus negocios. A muchos les fue bien, pero vino en cambio, después del expresidente Moreno y ya en sus últimos días, esta rebelión del sector indígena que puso en aprietos a la economía que estaba recién empezando. Entonces muchos de ellos dijeron, ya no podemos regresar a Europa, tenemos que irnos a otro lugar donde podamos experimentar. Y han decidido irse a los Estados Unidos. Además que mira, lo que se vende en esta parte del continente de Estados Unidos es que tú vas, que llegas y que encuentras trabajo de 700 dólares a la semana, que hay mucha gente a la que le va excelentemente bien, cosas que nosotros sabemos que no son así, pero la forma en la que les venden esta idea, especialmente a los campesinos del norte ahora, es impresionante. Nosotros analizábamos que están utilizando un discurso tremendamente convincente. Aparte de esto, nosotros aquí en Ecuador, lastimosamente, estamos llenos, pero llenos de bandas narcoterroristas que han venido y están trabajando en la zona norte, la minería ilegal. Y muchos de ellos, como ya han sido descubiertos, se han dedicado al negocio del coyoterismo y trata de blancas. Y lo hacen allí a vista y paciencia. Es decir, tú los ves, tú sabes, ellos están en las esquinas, pero si tú los denuncias ante la policía, puede que venga la policía, hay un enfrentamiento en calle y todo, que eso ya es muy común aquí, enfrentamiento entre las bandas narcoterroristas y los policías, que inclusive los llegan a intimidar, ¿no? Las bandas tienen armas muy poderosas y llegan a intimidar a los policías. Entonces, se ha vuelto como una convivencia enfermiza entre lo que ya se sabe que existe, que es minería ilegal, y ahora que se han dedicado a este trabajo del coyoterismo, convenciendo a estas pobres familias, dejándolas solas, sin hombres, porque son los hombres los que están ahora migrando. Una cosa muy distinta pasó en la década de los 90, a inicios de los 90, cuando las que migraban eran las mujeres. Así es. Giselle, está el ingeniero José Blandón con nosotros. Buenos días. Buenos días, Giselle. Un placer tenerla con nosotros aquí. Y lo primero que debo hacer es a nombre de este colectivo de noticias y a nombre de nuestro pueblo, extenderle a través suyo, al pueblo ecuatoriano, nuestro más profundo sentimiento de solidaridad por este fatal accidente que ha golpeado duramente, créalo, a toda nuestra sociedad aquí en Panamá. Desde ayer nosotros estamos transmitiendo continuamente lo que está ocurriendo en esa área. Y sabemos que después de viajar tanto, morir de esta forma es una cosa espantosa para todos nosotros y le transmito nuestra solidaridad. Permítame un par de preguntas de lo que usted está narrando. Nosotros que hacemos aquí un balance de lo que está ocurriendo en el mundo y particularmente en nuestra región, hemos encontrado en Ecuador en este momento el desarrollo de una crisis política, económica y social en profundidad que afecta el control de zonas importantes de Ecuador por el crimen organizado. El nivel de, bueno, lo que pasó en las elecciones, hay un deterioro político serio que afecta la capacidad de ese Estado que tiene relaciones históricas con la República de Panamá para poder brindarle a su población salud, educación, trabajo. Mi pregunta es, ¿qué ustedes creen en Ecuador? ¿Qué debemos hacer en conjunto en América Latina? Porque el sendero de Panamá por la vía del Darien es extremadamente peligroso. Es una odisea, usted conoce como reportera lo que pasa allí. Y en cualquier punto, cuando llega a México, aquello es peor. ¿Qué usted cree que debemos hacer los Estados para bajar esta migración que se ha vuelto casi incontrolable? Nosotros invertimos los recursos que tenemos en darle la mejor atención, pero no tenemos apoyos necesarios y tampoco lo tiene Ecuador. ¿Qué usted cree que debemos hacer? Mira, sabes que llegas y tocas el corazón, efectivamente, de lo que hemos estado impulsando en estos últimos meses. ¿Qué ocurre? Personalmente, te voy a comentar, yo trabajo en una comunidad en la que hay muchas personas indígenas y qué es lo que nosotros hacemos allí. Tratamos primero de trabajar para que estas personas dejen el alcohol, porque hay mucho alcoholismo. Segundo, tratamos de trabajar en favor de las mujeres, porque hay mucho machismo, pero más allá del machismo, hay un machismo maltratador. Entonces, se conciencia, en algunos casos se logra llegar hasta las mujeres. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, para nosotros, hay que hacer un trabajo de educación en campo, porque si nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a hacer propagandas o que el gobierno, porque lo hace el gobierno, señala no a la trata de blancas, denuncias, si hay traficantes de personas, etcétera. Pero no es algo que hay que hacerlo a través solamente de los medios. Los medios ayudan, pero hay que ponerse las botas, como yo digo, ir al lodo, ensuciarse y trabajar con ellos en campo. ¿Por qué? Porque ellos consideran que son marginados, totalmente pobres, que no tienen opciones. Y te lo digo porque estoy trabajando con ellos. Tienen tierras, son dueños de tierras, no tienen un ranchito. Tienen dos y tres ranchitos. Tienen ovejas, tienen invernaderos, invernaderos, lo que te decía ahora. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que les venden una idea de que, por ejemplo, si tú tienes un invernadero, tú vas a poder ser un exportador directo con Europa sin necesidad de ni siquiera hablar otro idioma. sino que se trata de ir y moverse y llegar hasta Ámsterdam, por ejemplo, y decir, aquí estoy con mis flores y te las compran a un precio muy alto. Y ellos lo que dicen es nos estafan. Hay ese pensamiento en los indígenas de que los estafan, de que los gobiernos no son justos. Por allí hay que hacer un trabajo de concienciarlos en campo realmente y que venga mucha gente y que les cuente lo que está pasando. Que venga una persona que ha pasado el Darien y que les diga no vale la pena, no se dejen lavar el cerebro. Y por otro lado, sí, el gobierno central tiene que responder. ¿Por qué Ecuador está en manos de estas bandas narcoterroristas que funcionan sobre todo en la zona pacífica norte, frontera con Colombia? Porque allí no hay nada. No hay agua potable, las escuelitas están que se caen, hay inundaciones, no hay trabajo. ¿Qué ocurre entonces? El gobierno no es que no tenga los recursos, porque hay recursos suficientes. Los impuestos que nos ponen, nosotros igual que ustedes manejamos el dólar y los impuestos que a nosotros nos ponen mensualmente, en este momento están ocupando el 40% del ingreso promedio de un ecuatoriano. Pero tú no ves que eso se refleje ni en educación, ni en salud, ni tampoco en mejorar las condiciones de la gente en trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción. Dicel, ¿se sabe algo de cómo va a ser la repatriación de estos cadáveres hacia Ecuador? Mira, Cancillería, hay que reconocerlo, el canciller Holguín se mueve muchísimo. La noche de ayer nos ayudó con una rueda de prensa en la que decía que se estaba poniendo de acuerdo con el gobierno panameño para poder hacer la repatriación y que realmente no les cueste a estas familias que se han quedado endeudadas. 17 mil dólares les cobran por llevarlos a la muerte. Es lo que nosotros les decimos. Es un pasaje a la muerte. No compren un pasaje a la muerte. Son 17 mil dólares. ¿Cómo los pagan? De inicio les cobran 7 mil, 5 mil dólares. Otra parte tienen que pagarle en el Darién. Allí más o menos son 2 mil, 3 mil que tienen que aflojarlo. Y una vez que ya pasan hacia El Salvador, porque ahí los dejan un tiempito, allí también dan 2 mil, 3 mil dólares y hasta que completan los 17 mil. Pero la Cancillería se está moviendo muchísimo el día de hoy. Nos ha prometido que al mediodía nos va a dar otra rueda de prensa para saber cómo se encuentran los heridos y también cómo se va a hacer la repatriación de los cadáveres. Gracias, Giselle Jacome, periodista de Radio Centro Ecuador desde el centro del mundo. Bueno, Ecuador, país más densamente poblado de Sudamérica, para que tengamos una idea también de la población que tenemos. Gracias, Giselle Jacome. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena mañana. Así es. Gracias.